¿Qué tal? Buen día para todos ustedes. Es un gusto estar este día nuevamente con ustedes. El día de hoy les estaré explicando un nuevo tema de investigación que se desarrolló en la Escuela Superior de APAN. Mi nombre es Alberto Quesada, soy profesor investigador de la Escuela Superior de APAN de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El trabajo que el día de hoy vamos a presentar es un modelo de oscilador logístico para poder medir el comportamiento del producto interno broto. De manera muy breve estaré tocando estos puntos en la cual ustedes pueden observar en el índice lo que es la introducción, el modelo del oscilador, por supuesto el modelo del oscilador económico logístico, que es la propuesta que nosotros venimos a mejorar, a proponer dentro de la modelación económica. También les estaré explicando los datos de dónde se obtuvieron las simulaciones y las conclusiones del trabajo que estaremos presentando. Bueno, en este trabajo, como les comentaba, quisimos realizar el modelado del ciclo económico. El ciclo económico es un fenómeno a lo largo del tiempo donde tenemos altos niveles de producción, lo cual se le conoce como un auge económico, pero también tenemos una disminución del producto interno bruto. Cuando hay esta disminución en el producto interno bruto, es lo que conocemos como una crisis. Entonces, el producto interno bruto a lo largo del tiempo se mueve como si fuera una función seno, es decir, es un valle seguido de aujes. Para esta investigación, nosotros seleccionamos cinco tipos de economías. Esas cinco economías que se seleccionaron principalmente fue analizar aquellas economías que se encuentran en desarrollo y también aquellas economías que se encuentran en vías de desarrollo, como es el caso de Brasil y el caso de nuestro país de México. Nosotros, este trabajo se sustenta a través del modelo de producción de Philips. Ese modelo de producción de Philips fue introducido por Philips en 1959. El aporte que nosotros hacemos es que el gasto autónomo ahora ya no es constante, sino es un gasto que depende del tiempo, es decir, un gasto variable. La información la cual nos referimos la obtuvimos de la organización para la economía, cooperación y desarrollo, lo que conocemos como OGNE. Y los datos se encuentran en precios nominales, es decir, todas las series de tiempo del producto interno bruto no fueran hechas ningún tipo de normalización, ningún tipo de ajuste. Es simplemente cómo se encontraba los datos de manera original. En esta lámina ustedes pueden ver cinco ecuaciones. En la primera ecuación del lado izquierdo superior se encuentra la ecuación del oscilador amortiguado. Es una ecuación de segundo orden que depende de la variable x. Del lado derecho superior se encuentra la ecuación que define la inversión en el tiempo. Todas son ecuaciones diferenciales y esta ecuación diferencial lo que refiere es que la inversión depende de una velocidad que se llama capa y de un mecanismo de ajuste del diferencial del mismo producto interno bruto con respecto al tiempo. Del lado izquierdo, en la segunda ecuación, z igual a 1 menos s, es lo que conocemos en economía como la ecuación keynesiana o el consumo keynesiano. Entonces, este consumo keynesiano depende de la demanda agregada del ingreso más la inversión más el gasto autónomo. Como les mencionaba anteriormente, esta A ya no es constante, sino ahora depende del tiempo, como se puede apreciar en esta ecuación. En la segunda ecuación del lado derecho aparece lo que es el diferencial del producto interno bruto respecto del tiempo. Ese diferencial del producto interno del producto interno que depende del tiempo es la diferencia entre los ingresos menos el consumo. Lambda también es un factor de ajuste entre ambas variables. Posteriormente, en la parte superior de abajo, vemos que también otro oscilador, el cual depende ahora de los parámetros gamma y alfa. Y del lado derecho, como ustedes pueden ver, aparece una función GDT, es decir, es una ecuación diferencial no homogénea. ¿Cuál es el modelo del oscilador económico? Ahora les voy a presentar cuatro, perdón, también cinco ecuaciones. En las dos primeras de arriba, lo que podemos observar es que es la ecuación logística. Esta ecuación logística es una ecuación muy conocida dentro de las áreas de ecuaciones diferenciales ordinarias, principalmente en el área de ecología. Es un modelo que regula el crecimiento poblacional a lo largo del tiempo. La segunda ecuación superior del lado derecho es la solución analítica de esta ecuación diferencial. En las tres ecuaciones siguientes, en las tres últimas, lo que hicimos fue proponer una función GDT. Esta función de GDT, como ustedes la pueden observar, es un oscilador también, pero este oscilador es el que nosotros vamos a estar calculando. Es decir, vamos a tener dos tipos de osciladores. Uno va a ser la solución de la ecuación del oscilador y la otra va a ser respecto a la oscilación de los datos reales. Como ustedes podrán ver, en la última ecuación es la solución, la solución analítica de la ecuación penúltima. La ecuación penúltima hay un parámetro B, que ese parámetro B va a depender de la diferencia entre el término de la simulación y el término del comportamiento real. Como les comentaba, nosotros hicimos una selección de cinco países. Estos cinco países que fueron seleccionados por su posición geográfica y su desarrollo económico es México, Brasil, Canadá, China y Estados Unidos. Como les comentaba, las bases de datos se obtuvieron de OCDE para el periodo de 1960 al 2020. Es decir, nosotros el esfuerzo que hicimos en esta investigación fue modelar el comportamiento de 60 años del Producto Interno Bruto de cada uno de los países a precios nominales o también lo que se le conoce como precios corrientes. En la siguiente gráfica, nosotros en esta figura número uno, podemos ver el comportamiento de cada una de las economías desde 1960 al 2020. Como ustedes pueden observar, la economía de Estados Unidos, que es la de color que es la de color magenta, pues por supuesto su participación, su producción es más grande a diferencia del resto. En el eje X podemos ver el tiempo y en el eje de las ordenadas lo que estamos midiendo son los términos logarítmicos de estas economías. En el caso de nuestro país, que es la de color verde, bueno, pues es la economía que tiene un menor desempeño dentro de nuestro producto interno bruto. Posteriormente, lo que hicimos fue una identificación de parámetros en las ecuaciones previas que les había comentado la solución de este modelo oscilador logístico. Lleva los parámetros K, R, W, alfa y B. Cada uno de ellos fue ajustado dependiendo de cada una de las economías. Entonces, en esta tabla lo que ustedes pueden ver es la variación de los parámetros respecto de cada economía. En la última columna de esta tabla, ustedes pueden observar que aparece, perdón, un R cuadrado. Ese R cuadrado, pues lo que nos va a decir es, en cierta manera, la calidad de ajuste que nosotros tenemos, estamos teniendo respecto a la modelación de los datos reales. En la figura 2, nosotros podemos observar la dinámica del comportamiento del PIB para el caso de México. Como les comentaba, son a precios nominales. La línea roja representan los datos reales de la producción y la línea de color azul es el ajuste que nosotros hacemos a través del modelo logístico. Este modelo, como les comentaba, aparece para los datos de 1960 al 2020. Es decir, nosotros estamos modelando 60 años. Posteriormente lo que hicimos es, a partir de esos datos, de datos históricos, hicimos un pronóstico para los siguientes 10 años. Es decir, para el 2030. Entonces, como ustedes pueden ver, la línea de color rojo termina en el periodo 60, pero la línea de ajuste, que es la de color azul continua. Esa de color azul es donde se hace el pronóstico para los próximos 10 años del PIB. Aquí lo que nos dice es que nuestro PIB en los próximos 10 años, pues tendrá una disminución. En el caso de Brasil, hacemos prácticamente lo mismo. Un periodo de 60 años y a partir del periodo de 60 a 70, es donde nosotros hacemos el pronóstico, dado el oscilador, de cómo se va a comportar la economía brasileña. Lo que podemos ver, a diferencia de la economía americana, es que va a tener un crecimiento de manera significativa por los siguientes 10 años. ¿Qué pasa con el caso de Canadá? También, al igual que en el caso de la economía brasileña, se pronostica que para los siguientes 10 años, el PIB de Canadá tendrá un crecimiento favorable. Cabe destacar que una dinámica muy, muy impresionante la podemos ver en la economía china. China lleva prácticamente un crecimiento exponencial. Como ustedes pueden observar, el crecimiento no es un oscilador, no tiene, no tiene valles ni tiene crestas, no tiene fluctuaciones como en las economías anteriores, sino que prácticamente su crecimiento, como les comentaba, es una función exponencial creciente. Es impresionante. Lo que nosotros podemos observar es que para los siguientes 10 años, dada la tendencia que ha seguido la economía china, pues va a tener un crecimiento todavía aún más considerable. En el caso de Estados Unidos, también, al igual que en el caso de China, tiene un crecimiento prácticamente exponencial, no tiene grandes fluctuaciones su economía. Eso permite hablar de una robustez dentro de su producción. Y para el periodo 2020 al 2030, también vemos un incremento significativo. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos en este trabajo? Bueno, este trabajo está publicado en el International Journal of Mother Physics C. Es una revista de Singapur. Es una revista indexada, revisada por pares y la cual muestra esta investigación. Lo que nosotros podemos observar y las conclusiones a las que llegamos, es que economías que tienen un crecimiento importante en países de desarrollo, prácticamente no tiene fluctuaciones. Es decir, no tiene ciertas, ciertas crestas, ciertos valles, a diferencia de las economías que están en vías de desarrollo. En el caso de economías con vía de desarrollo, pues en algún momento presentan el incremento de, tienen una forma no amortiguada de su tendencia y en otros casos, pues también hay crecimiento, a diferencia de otros países donde hay un decremento. Y bueno, estas serían parte también de nuestras conclusiones. ¿Cuál es el trabajo futuro para esta investigación? Lo que actualmente nos encontramos desarrollando es también hacer modelado de variables económicas, pero ahora el componente va a ser con ecuaciones diferenciales donde el oscilador tiene coeficientes variables. Es decir, los parámetros ya no son constantes, como lo habíamos visto en esta tabla, sino ahora van a depender del tiempo. Bueno, pues espero haya sido de su agrado y nos vemos pronto. Este vídeo es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.